Música 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 Aquí junto del santuario Yo me pongo a improvisar Yo me pongo a improvisar Aquí cerca del santuario Aquí cerca del santuario Yo me pongo a improvisar Yo me pongo a improvisar Aquí cerca del santuario Déjenme un rato el rosario Y descansen de rezar Padre Isaac y Padre Mario Queremos verlos bailar Música Música Firmete 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 Música Replomar es necesario Lo que le digo es muy cierto, lo que le digo es muy cierto El trabajo es necesario, lo que le digo es muy cierto El trabajo es necesario, en el verso el diario Aunque no soy muy experto, mi verso barbario Me dice que río puerto, que reje, que reje Que reje, que reje Reitero lo ya probado, padre Isaac ponga atención Reitero lo ya probado, que reitero lo ya probado Padre Isaac ponga atención, padre Isaac ponga atención Reitero lo ya probado, a ti se le han saco creado Y no tenga porción, que si esto fuera verdad, pecado Le damos la solución Que reje Que reje Que reje ¡Gracias!